Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. También tenemos muy buenas imágenes de él y el gran Bob Marley, que sus canciones se han remixado de todas las maneras posibles. Hay versiones tecno, versiones cumbia, pero nunca una versión como la que produjo este gatito. Qué buen DJ. Y en un punto dice, bueno, este, igual le hago una mezcla. Igual le hago una mezclita y me subo. Qué chistoso. Y de plano ya se trepa en el tocadiscos. Estos son aparatos tan lindos, a mí me encantaría tener uno también en mi casa. Un tornamesa, un tornamesa, sí. Que sí producen un sonido distinto, un sonido más cálido. No, y los venden precisamente para los DJs, ¿no? Todos ya son electrónicos también. Bueno, los que todavía utilicen. Ya son electrónicos. Algunos pocos compran acetatos y lo hacen por mero gusto. Lo que pasa es que ya no encuentras toda la música nueva en acetato. No, entonces, este... Música vieja. En México solo hay, me parece que solo hay una disquera que se ha ido produciendo acetatos. Sin hiles. Hay una tienda muy buena en la Condesa que se llama Retroactivo. Que una vez fuimos a hacerle un reportaje que todavía tiene mucho. Pero son de las que no me vas y le vendes, ¿no? No que estén, como dice Paco, haciendo nuevos. No, sí, pero no, sí. O sea, puedes escuchar a... Ah, pero los hacen ellos. Ah, pero son solo ciertos músicos que deciden seguir produciendo esa. Por eso los DJs nuevos ya tienen unos aparatos muy sofisticados, ¿eh? Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.